Palme a tus manos, dile grande eres tú, palme a tus manos ante el grande, aleluya. Si, con su poder se levantó, la muerte lo pudo con él, de cara lo grande es nuestro Dios. Santo, 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 solo llena tu corazón de gozo, solo puede llenar tu corazón de alegría, la presencia del Señor, oh sí. Dale más fuerte ese aplauso, al que vive, al que se levantó con poder y gloria, al que dijo, muerte, yo seré tu muerte, dice el púlcro, ¿dónde está tu aguijón? Oh, él vive, y si él vive, nosotros vivimos para él. Aleluya, con su poder se levantó a su nombre. Levante sus manos, hermano, con ese gozo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ronte la mano! ¡Oh, sí! ¡Que tuya es la gloria! ¡Tuya es la gloria! ¡Vamos, con fuerza! ¡Sí! ¡Uh! Con su poder se levantó, la muerte no pudo con él, se levantó, resucitó con su poder. Con su poder se levantó, la muerte no pudo con él, se levantó, resucitó con su poder. Con su poder, porque ahora es su victoria, hoy sí, así es, siempre el truco, él me llevará, porque ahora es su victoria, soy un vencedor, siempre el truco. ¡Compíeselo! ¡Porque ahora es su victoria, soy un vencedor, siempre el truco, él me llevará. Con su poder se levantó, la muerte no pudo con él, se levantó, resucitó con su poder. Con su poder, con su poder se levantó, la muerte no pudo con él, se levantó, resucitó con su poder. Porque ahora es su victoria, hoy sí, así es, siempre el truco, él me llevará. Porque ahora es su victoria, hoy sí, así es, siempre el truco, él me llevará. Para tomar victoria en tu nombre, en mi vida, dentro de mí, sí, de victoria y victoria, de gloria y gloria, sí. Me parece, hermano, para confesar, se levantó, resucitó, sí. Se levantó, resucitó, se levantó, resucitó, se levantó, resucitó con su poder. Y ahora dígame, tengo vida eterna, porque él me la dio. Lo hace ser, sí. Con gritos de alegría. Porque ahora es su victoria, soy un vencedor, siempre el truco, él me llevará. Porque ahora es su victoria, soy un vencedor, siempre el truco. Porque ahora es su victoria, soy un vencedor, siempre el truco, él me llevará. Porque ahora es su victoria, soy un vencedor, siempre el truco. Siempre el truco, él me llevará. Cuando lo creen que así es, usted no debe de aceptar ni yo ninguna derrota. Amén. Porque él venció por ti y por mí. Por eso le alabamos con gozo y alegría, fresca unción que ha derramado sobre mí y sobre tu vida, hermano. Aleluya. ¿Cuántos estamos alegres? ¡Bien! 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 ¡Cerebra a Dios! ¡Qué le puedo! ¡Sí! ¡Comienza la unción! La unción que ha derramado en mí, me hace deleitarme en ti. ¡Fresca unción que ha derramado en mí, me hace deleitarme en ti! Me hace danzar, danzar por él, que morirá toda la noche, me hace danzar, danzar mirar, y dar un grito de victoria. Por eso le alabamos con gozo y alegría. 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 ¡Ahora! ¡Sí! Ahora danzó para ti, porque gozo es puesto en mí, ahora corro para ti. Porque gozo es puesto en mí, ahora río para ti, alegría es puesto en mí, ahora grito. Sí, Señor, algo me lo has puesto en mí Sí, por eso ¡Alo para Dios! ¡Sí! ¡A ver! Por eso ahora, dile, puedo danzar y alegrarme en tu presencia Sí, ahora danzó para ti ¿Por qué? Porque no he puesto en mí Ahora corro para ti ¿Por qué fuerzas? Porque no he puesto en mí Ahora río para ti ¿Por qué alegría? Para el río junto de mí Ahora grito ¡Eh! Canto nuevo has puesto en mí Vamos hermanos con todo tu conocimiento Y entendimiento ¿A quién le danzas? ¿A quién le adoras? ¿A quién le alabas? Vamos, rebolinea para él ¡Sí! 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 ¡Fresca unción! ¡Sí! 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 ¡Sí!